¡Suscríbete al canal! ¿Vos también sos argentino? No Bienvenido Alejandro Pernet a Viernes Eléctrico En tu casa, la radio C&A ¿Cómo has estado? Pues muy bien, feliz de estar aquí Con tan grata compañía Austral Colombiana y de todo Y también con los oyentes De la Casa Independiente de Artes Y bueno, y con ustedes Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá Muchas gracias por venir En serio, desde el fondo de nuestro corazón eléctrico Bienvenido Y muy felices de que estés acá Lo que están Escuchando en estos momentos son las canciones De Alejandro Pernet ¿Cómo se llama esta canción? Esta canción se llama No hizo falta, es el primer track Del EP, mi nuevo EP Que se llama Simplemente Y bueno, los traigo para compartirlo con ustedes Y a poner la consideración de todos los oyentes Espera, estoy escuchando bien Estás estrenando un EP Básicamente, sí ¡Felicitaciones! ¡Vamos a que un aplauso! ¡Bien! ¡Está buenísimo! Y yo he traído para estrenarlo en la Casa Independiente de Artes Y acá lo recibimos Con muchísimo gusto Así que, ¿qué les parece si escuchamos un poquito? Totalmente, vamos a escuchar esto que se llama No hizo falta No hizo falta de Alejandro Pernet Seguimos conectados en Viernes Eléctrico con Alejandro Pernet No, así es Pernet Pernet ¿Otra vez? ¿Pero qué te está pasando? Viernes, pierdes alcohólicos Yo creo que a mí me tendrán que hacer unas terapias de aquí en adelante ¿Es cierto que se me está olvidando? ¿Estos últimos viernes has estado así estos últimos viernes? La otra vez trajimos a un grupo y era Con no sé quién, no sé quién, nosotros ¡No, no la cagué! ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, bueno Bueno Alejandro, cuéntanos un poco más cómo comenzaste en este ámbito de la música Bueno, la música siempre ha estado como ahí rondando en mi vida ¿Tu mayor inspiración? Mi mayor inspiración es el amor, la vida No sé, es como el palpitar de la vida que a uno cuando lo va empujando pues también va causando, no sé, impactos, golpes o alegrías Y la música es una manera de poder procesar todo eso que la vida nos entrega Y hacerlo, pues hacerlo comunicable Es que hay muchas cosas que yo no entiendo de la vida ni jamás entenderé Pero cuando hago canciones siento que me acerco a una manera en que puedo apropiármelo y compartirlo ¡Qué bonito, ¿no? Me parece bastante bueno que la manera en que él comparte sea a través de la música, ¿no? Claro que sí Y que pueda como catalizar eso que siente y expresarlo en una canción Catalizar lo que no se puede entender, que es lo más impresionante Eso, es bastante eso Catalizar lo que no se puede entender ¿En qué momentos, digamos, has sentido eso? Que no has entendido cosas Yo creo que... A veces no entiende, ¿verdad? Uno como que descabeza una pero después uno dice sí Es que obviamente cuando esta vida está como muy esquematizada por lo social Por lo, no sé, por las creencias Pero siempre se nos escapa creo que en el fondo lo que está pasando realmente Y ahí es donde el arte sirve En todo nivel, en la pintura, en el teatro, en la poesía Y en la música, en la música sobre todo porque es tan inmediata Es tan... te llega o no te llega, te dice o no te dice O sea, ahí creo que es como posiblemente, de mi modo de ver Es como el arte más inmediato y más íntimo y directo Que se puede llegar a tener, creo ¿Qué es lo que quieres dar a entender con tus canciones? Básicamente, no, no O algún mensaje que esté en el fondo No, no, para mí es un momento de desahogo Es un momento de entrega Es un momento de desdoblarme y entregarme Pero no es, no estoy tratando de decir algo en particular Yo creo que si alguien que por ahí escuche y sienta algo Y le llegue, algo Sería maravilloso Pero no hay como un mensaje preestablecido, predefinido Eso ya se lo dejas al receptor Que cada quien decida como tome y como llegue esa información a él Y hay canciones que a veces las muestro a la gente Y digo, ah, aquí tú estás hablando de tu hijo Y yo no, no, porque yo tengo un hijo gigante, hermoso Saludos para tu hijo ¿Cómo se llama tu hijo? Mi bello Santi El bello Santi Saludos para el bello Santi Mira que estas chicas bellas te envían saludos Claro que sí Y entonces, yo no, esa canción Aunque quizás esté hablando en el fondo de él Pero no era explícito Hay gente que lo interpreta de muchas maneras Y eso también me parece como muy bonito Porque al final la canción deja de ser mía y se convierte en de todos De todos De eso íbamos a hablar más adelante Y de lo que estábamos hablando hace ya un tiempito atrás Háblémoslo Vale ¿Quieres hablarlo? O después de esta canción Bueno, después de esta canción Oh, qué bonito ¿Cómo se llama esta canción? Esa que estamos escuchando de fondo se llama Simplemente Que es la que le da título al LP Al LP Simplemente Simplemente Bueno Con ustedes esto es Simplemente De Alejandro Bernet Seguimos conectados en Viernes Eléctrico Con Alejandro Pernot ¡Pernet! ¿Otra vez? Pero me parece un codo ¡Boludo! ¡Boludo! ¿Qué te pasa? No, es que Es que, oye Yo soy como Cantinfludo, ¿verdad? No Vamos a llamar a producción Para que arregle esto pronto Tú estás Que te ríes, ¿verdad, Alejandro? Producido, por favor Necesitamos ayuda Necesitamos que le pasen un nombre En mayúscula Con letra 36 Que diga Alejandro Pernet Que me lo peguen aquí al frente En frente, por favor Y vas a hacer planas, ¿oíste? Después del programa Te vamos a poner a hacer planas Ellas, ellas Las chicas de este programa A mí me pullan Me pullan Me dicen O sea Están pendientes de todo Y Son las que mandan en la palabra Somos las que mandamos acá Mandamos acá Porque No, no, no Increíble Y hoy que andas solito, ¿no? Porque antes estaba Antes había más apoyo masculino 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 Pero los espantamos Hoy estoy con Alejandro Si aquí somos ya Ya somos dos Dos y dos Y esto se ha nivelado Ya somos dos Qué bueno encontrar ese jeep No, no, no Qué vergüenza con Alejandro Pernet Bueno, Alejandro Estamos hablando detrás de el aire Detrás de micrófonos Que Hay un momento en donde uno trabaja el producto de su música E incluso uno puede esperar un buen tiempo Meses, años Para dárselo a mostrar al público Y que el público decida Qué hacer con él Porque ya es del público Ya digamos que no hace parte de ti Cuando lo entregas Sí, es una cosa complicada Para Yo creo que para Para los creadores O sea Qué hacer con lo que crean Hay Hay gente que Se lo guarda para sí E incluso lo quema O Lo bota O Pero Pero Y hay otra gente que Necesita Mostrarlo Y yo creo que Hay Caigo yo pues Sí O sea Al principio era una cosa muy íntima Muy privada Para mí pues Pero con el tiempo eso se ha ido Convirtiendo en una necesidad de compartirlo Y qué bonito Que lo puedas compartir Que podamos compartir nuestros sentimientos de una manera tan No sé cómo decir Creativa Exacto Tener la palabra correcta Muy bien No solo con las palabras No sé No sé Con un arreglo Con una canción Podemos expresar nuestros sentimientos de varias formas Y es esa la invitación A no limitarnos ¿Verdad? A no limitarnos Y a crecer De manera individual y colectiva Que es como la idea ¿Cómo se llama esta canción Alejandro? La que está sonando de fondo Se llama Antes Antes de amanecer Yo tengo una pregunta ¿Hace cuánto empezaste con este trabajo, no? Este que estamos escuchando Sí, este que estamos escuchando De hecho es como el tercer EP que ya he hecho ¡Oh, súper! Y me tomó como casi dos, tres años Una cosa así muy larga Pues de ¡Wow! Pero no tanto de dedicación Sino como lo tomaba un mes Pasaban cinco meses Seguía con lo siguiente Y... Pero bueno Había que sacarlo Y me siento muy contento con el resultado Me siento como que Es un... Un... Expresa muy bien el momento en que me encuentro Y yo creo que Eso es lo valioso de este trabajo Bueno chicos ¿Qué les parece si escuchamos esta canción? ¿Qué está sonando? Claro que sí Incluso queda bien para el día de hoy Que es antes de amanecer Entonces Entonces Antes de amanecer Antes de amanecer Antes de amanecer Antes de escuchar esta canción Oye, tú la escuchas Hola Me compara a Alejandro Pero no Digo, ¿perdó? Otra vez Pero es que se llama Antes de amanecer Alejandro, gracias ¡Súbele! Conectadísimos en Viernes Eléctrico Con la música de Alejandro Pernet ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡No! ¿Pero por qué acabas? Un saludo a la camarita Saludos Saludos a la camarita ¡Hola! Señor Jacob Pero por qué dijiste Pernet Justo te íbamos a regañar Te íbamos a regañar Te íbamos a hacer una especie de comentario Lo que pasa es que este nombre y este apellido me lo va a grabar para toda la vida Para toda la vida Alejandro, Pernet Tu música es súper chévere Hasta el momento me ha gustado muchísimo La profundidad de las canciones Y no solo la profundidad de las canciones Sino el tiempo en que van madurando Para que salgan y se conecten con el público Así como en este caso se han conectado con Viernes Eléctrico Alejandro, ¿en dónde te podemos encontrar? La página oficial es alejandropernet.com Estoy en Twitter en apernetmusic Y en el fanpage es alejandropernetmusic Y ahí básicamente me pueden encontrar En redes sociales Próximamente vamos a estar en todas las plataformas relevantes de streaming y de tiendas Hasta de pronto estamos en Tinder, si están ahí, si están interesados Y en fin, la idea es estar en la movida digital en todas partes A la vanguardia A la vanguardia Muy bien me parece Bueno, ¿y en redes sociales? Sí, en Face, en el fanpage alejandropernetmusic En el Twitter, apernet, arroba apernetmusic En Yahoo, que en Yahoo, en YouTube Estamos también en el canal de Alejandro Pernet Y bueno, pues yo creo que con ese apellido Obviamente es un apellido muy musical en este país Totalmente Pero bueno, ahí es más o menos fácil Si no es Humberto, soy yo Ahí estamos Ahí está Ahí está Alejandro Sí Porque si usted dice que va a ser Alejandro Pernot, eso ya es otra cosa Alejandro Pernot No existe Sí, como el traguito, el famoso traguito Pernot que están En eso estaba pensando, Jaco, di la verdad, por favor Todo el tiempo Todo el tiempo Decilo Que estaba pensando en el traguito, ¿no? Como que viernes, más trago, Pernot, entonces... Más el amanecer Más el amanecer Todo se juntó Todo se juntó Tú, Alejandro, ¿recomiendas que vengan a Viernes Eléctrico? Y que escuchen tu música, de paso Por supuesto Y yo la de ellos y todo, no sé No mentiras, sí, claro No puede ser Aquí a uno lo entienden muy bien Lo reciben, lo traen, lo llevan Dan tintico, le dan jugo de naranja Claro, estamos agüita, aromática Es gente muy querida Gente muy, muy querida Muy agradable Muy agradable, muy creativa Muy divertida Muy como fotogénica, ¿verdad? Sí Y muy fotogénicos Muy amantes de la cámara y el micrófono No, muy amantes de todos los medios Pero entonces, tú sabes Sí, yo sé Bueno, Alejandro Alejandro Y la invitación para escuchar tu música Ah, bueno, sí, por favor Bueno, muchas gracias por esta hora tan divertida Que he pasado con ustedes Y que también sé los oyentes han pasado Y bueno, pues obviamente una invitación Para que sigan escuchando mi música También aquí en esta emisora En la página oficial Está en YouTube Y en las redes sociales Que es donde básicamente nos movemos Todos los artistas independientes Y bueno, complacidísimo de haber compartido con ustedes Alejandro Alejandro, algo último que le quieras decir A todos los oyentes Y a todos los artistas independientes Que están empezando Bueno, lo importante es que sean Sean siempre fieles a lo que sienten A lo que creen Sean fieles a su arte Y que nunca Que nunca se frenen por nada Que esto es una cuestión de Que ser es básicamente hacer Y si somos músicos Eso es lo que tenemos que hacer Y hacerlo con todo el corazón Y con todas las ganas Alejandro, ¿le querías mandar un saludo a alguien? Bueno, a mi hijo A mis amigos A mi familia A mis oyentes A mis escuchas A los próximos A mis fans A todo el mundo Sí, sí A los fans A los que no son tanto Y a ustedes obviamente también Bueno, un aplauso Para el viernes ¡Bravo! Muchísimas gracias por haber venido al programa Nos alegró muchísimo escuchar tu música Y que esté aquí en ¡Viernes Eléctrico! ¡Viernes Eléctrico! ¡Viernes Eléctrico! ¡Viernes Eléctrico! ¡Viernes Eléctrico! ¡Viernes Eléctrico!